Bueno chicos, he venido a solicitar un poco de ayuda para la aportación de comida. Como dice la otra vez, estáis en la Cruz Roja. Y bueno, me he encontrado a Xinchan, le llaman. Y bueno, lleva nueve años, tres meses ahora en la bicicleta, pero nueve años caminando. Y él lleva una ideología de ayudar al reciclaje, a la contaminación en el planeta y demás. Se ha recorrido ya el mundo y ahora va para España. Así que lo mismo le veis. Impresionante. Gracias por ver el video.